Entre golpes y detonaciones de cohetones, un grupo de presuntos porros apoderó del edificio central de la Facultad de Derecho de la UAPCO. La policía intervino para recuperar el inmueble. El proyecto del Citibus no será inaugurado debido a que ha sido cancelado, sostuvo el concesionario de la empresa Choferes del Sur, Antonio Gustavo Acevedo. Antes de que concluya la presente administración, el gobernador del estado, Gavino Cue Montagudo, dará resultados contundentes sobre el caso Nochiztlán, aseguró la Seguego. El PRD podría expulsar a los diputados que integraron su bancada en la 62ª legislatura y que aprobaron reformas constitucionales que beneficiaron al gobierno de Alejandro Murat. La CINFRA, los servicios de salud de Oaxaca, el YEPO y la Secretaría de Administración son las dependencias con más adeudos a empresarios de la Coparmex, indicó Raúl Ruiz, presidente de esta Cámara Empresarial. Ciudadanos de Santa María Zompa acusaron a las autoridades municipales de impedirles registrarse para participar en las elecciones para nombrar a sus autoridades.